Para nosotros como fundación, está muy importante para terminar el módulo y agradecer a los docentes por el tiempo y por el trabajo de las personas que han perdido el programa. ¿Cuál es el proyecto de la comunidad? ¿Cuál es el proyecto de la comunidad? ¿Cuál es el proyecto de la comunidad? No, no sé si se enfocó más en la gente grande, no sé si se enfocó más en la comunidad. Porque nosotros hablamos de la comunidad, que nosotros nos enseñamos al papelamiento como la lengua de instrucción. Entonces, eso es para nuestros propios. Lo importante es que nosotros nos enfocamos en la comunidad, para que nosotros no haya papelamiento en las escuelas. Pero en nuestro caso, nosotros somos docentes, entonces nosotros nos acercamos al docentes para que nos acompañen al curso para que nos queden a nivel que nos queden. y nos llegan a nivel. ¿Cuál es la palabra? ¿Fatos? ¿Cuál es la palabra del pavimento más? ¿Cuál es la palabra de pavimento? La pavimento mejora el pavimento. Cuando viaja a mí, mi nombre es de mi regalas de social media y no lo escribí. La pavimento es una pavimento de corregir, pero ya. Cuando viaja a mí, no tiene un pavimento importante para escribir. Pero es tan importante en nuestro idioma, vamos a escribir pavimento mejor, va y cursos de pavimento para que nos queden a ciertos niveles de pavimento, para que nos apreciamos el idioma también. Pero nos metemos constantemente, nos está quedando promoviendo, nos está haciendo revisión, y nos está acercando a revisión de e-book, de texto. Entonces, nos está quedando. ¿Cuál es el problema de pavimento más? ¿Cuál es el problema de pavimento más? No hay más que este curso aquí. Entonces, no se haya falta de más corrector, porque el grupo viene más chiquito, los correctores más fuidos, entonces es de más gente. Entonces es aquí. Pero en otro curso, quizás, corrector. No se haya un título de corrector, pero sí, de dirección. y llega a la final de Suez, el módulo 4. Después de la COVID-19, nos estábamos constantemente con otra fundación, otra instancia, nos estábamos haciendo un proyecto para promover el pavimento. Pero después de la COVID-19, nos estábamos muy urgente para un tiki. Pero en la noche, nos estábamos dedicando a Ramón, a tres docentes, Ramón, Mario y Pedro. Entonces, nos prometemos actividad de Suez y basta ir a Troyes.